nos vamos con willy a la playa aquí le tenemos él no lo sabe pero a nosotros ya nos apetece un montón simplemente va de cómo tenemos que hacer cómo nos lo llevamos como llevamos nuestro huroncito a irnos a un viaje vamos a poner un viaje que nos dure unas 4 o 5 horas en principio los hurones lo llevan bastante bien porque como ya me duele la boca decir los hurones se pasan todo el día durmiendo o sea vuestro hurón va a hacer el viaje probablemente dormido para ello que esté confortable en un sitio a oscuras y que además el donde lo llegamos sea rígido no sólo para el hurón para todas las mascotas mucho cuidado porque la mayoría de los viajes solemos ir a la playa o tal son en verano y en verano el coche se calienta muchísimo por tanto mucho 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 cuidado con los golpes de calor vale ojito a dejarse el hurón dentro del coche cuando nos vamos porque además los hurones son especialmente sensibles a las altas temperaturas como ya hemos hemos dicho en otros vídeos el hurón lleva muy bien el de las temperaturas frías con el frío no va a pasar nunca más o menos nada pero con el calor si a partir de 25 28 grados el hurón lo empieza a pasar mal como no lo llevamos pues preparamos el transportín como veis aquí un transportín convencional importante rígido vale porque si llevamos más malo más maletas más cosas que tal pueden golpear entonces es importante que esto sea rígido hay muchos transportines que son blandos como podéis ver esto esto no nos valdría vale cosas que se deforman pueden aplastar al animal por tanto lugares rígidos a ver willy colegui dónde estás para acá venga pues le cogemos nos lo ponemos dentro siempre con algo de si podemos poner una mantita una camita algo de tela y por otra parte un absorbente del pis y de las cacas lo que utilizaremos en este caso es el sweet dreams este que a mí me gusta mucho y le llenamos vale le vamos a poner un montón de papel esto nos vale porque probablemente el animal se haga pis o caca durante el trayecto y nada después esto es biodegradable se puede tirar y nos va a valer para absorber toda la porquería él hará ahí su cama lo dejamos bien cerradito y ahora un truquito si nos vamos a ir dos horas más o menos el viaje va a durar dos horas os diría que ni siquiera hace falta que le pongáis agua vale un viajecito de una hora y media dos horas el animal lo va a aguantar bien porque os digo esto porque vamos a utilizar bebederos de este tipo de pitorrito vale nos lo vamos a poner aquí el bebedero de pitorro con los meneos los vaivenes del coche se va a ir descargando y al final vamos a tener un animal que se va a empapar que si hace mucho calor tampoco pasa nada que se moje un poco le va a ir bien pero si el viaje pues va a durar poco os diría que es que casi le deis un poco de beber antes de salir un poco de beber después de haber llegado y nada más si dura más tiempo pues entonces sí que conviene porque el animal necesitan beber 6 que los hurones pues están bebiendo prácticamente bebiendo y comiendo casi continuamente la comida os diría que no es necesaria porque el animal en el trayecto el viaje el susto va a hacer que no coma los animales comen básicamente cuando tienen hambre y están tranquilos y aquí tranquilidad en un viaje en coche no va a haber demasiada agüita sí pero la comida si el viaje va a durar unas cinco horas más o menos le podéis dar de comer antes e incluso si paráis en medio hacer una paradita y descansar también le podéis dar un poco pero vais a ver que en estos trayectos los animales suelen comer poco sí que beber porque beber es más necesario pero comer mejor cuando lleguéis tranquilos a vuestro lugar de destino pues bien le vamos a poner el bebedero por si acaso tuviera sed y con esto os dejo chicos porque nosotros nos vamos a la playa hasta luego que nos vamos a la playa hasta luego